El actor de Hollywood, William Shatner, se convirtió en la persona de mayor edad en ir al espacio luego de un viaje en la cápsula suborbital Blue Origin. Shatner, de 90 años y quien interpretó al Capitán Kirk en las películas y series de televisión de Star Trek, se mostraba muy emocionado al descender de la cápsula. Despegó desde el desierto de Texas junto a otras tres personas. La misión duró unos 10 minutos. En el viaje experimentaron un breve periodo de ingravidez al ascender a una altitud máxima de 100 kilómetros. Desde ahí es posible ver la curvatura de la Tierra a través de las grandes ventanas de la cápsula. Tuvieron un par de días de entrenamiento, aunque no hay nada realmente importante para ellos durante el vuelo que no sea disfrutarlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir más contenido de nuestra tele.